Las 8 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esas que son las noticias de la mañana. Seguimos pues con más información. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sugirió eliminar este examen de ingreso a bachillerato no solo en la Ciudad de México. Dijo que era un tema que tendría que discutirse a nivel nacional, el cual, recordemos, realiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Para conocer, por supuesto, los pros y los contras de haberlos de este pronunciamiento, saludo a Alma Maldonado, investigadora de Educación Superior en el 10 Investab. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alma? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Primero que nada, bueno, ¿cómo ven el pronunciamiento de la jefa de gobierno? Bueno, yo creo que sin duda es un tema que hay que discutir. ¿Qué vamos a hacer con el proceso de ingreso a la educación media superior? Ha sido un tema de debate por muchos años. Bueno, para empezar, la Comipem solo trabaja con las instituciones de la zona metropolitana. Es decir, para hacer un debate nacional tendríamos que irnos caso por caso, porque cada estado tiene sus propios esquemas, en algunos casos, para el ingreso a la educación media superior. Ella en algún momento propone hacer este ingreso a través de, o basándonos, mejor dicho, en la ubicación geográfica del domicilio de los estudiantes. Esto también es problemático porque sin duda segrega muchísimo el ingreso, porque aquí el gran tema es que la gente, los estudiantes, los jóvenes, buscan ingresar a ciertas instituciones. Por eso la demanda se concentra en unas cuantas instituciones y se necesita un mecanismo para buscar la mejor manera de lograr el acceso de estos estudiantes. Oye, Alma, permíteme detenerme aquí porque este me parece un punto bien interesante. O sea, los alumnos buscan, en Estados Unidos tú ingresas a la escuela que es la que le toca al condado, la más cercana a tu casa. Aquí, como tú dices, los alumnos buscan mejores opciones educativas de mayor calidad. Pero entonces aquí habría que hablar primero de cómo ofrecer una educación de calidad para poder hacer, por ejemplo, lo que propone la jefa de gobierno. Claro, y sin duda esta propuesta de la jefa de gobierno, poniendo como ejemplo Estados Unidos, no toma en cuenta que en ese país, por ejemplo, no todo el acceso es por ubicación geográfica. Pero lo que hacen las familias es buscar ubicarse en las colonias o en las áreas donde hay mejores escuelas. La segregación, digamos, empieza antes. Empieza de dónde voy a vivir porque quiero tener acceso a las mejores escuelas. Eso sería profundamente, bueno, lo es, desigual en el país, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, donde una persona tendría que buscar moverse geográficamente para tratar de acceder a la institución donde ellos o ellas quieran acceder. Entonces, esta segregación empieza antes, digamos. La verdad es que no hay métodos tan claramente justos o los mejores métodos de acceso porque todos implican una desigualdad con la que ya se parte de un inicio. En el caso de un examen, pues tú das la posibilidad de que cualquiera pueda buscar un lugar en las instituciones. No significa que no exista desigualdad también ahí, porque obviamente los estudiantes o las estudiantes vienen de orígenes distintos, vienen de áreas con características diferentes y las propias familias provienen de un origen diferente. Y justamente, Alma, te iba a preguntar, ¿es injusto, es justo aplicar este tipo de exámenes de ingreso? ¿Qué opinan ustedes? Siempre es injusto evaluar a los diferentes como si lo fueran, como si fueran iguales. La verdad es que, como digo, los orígenes marcan muchísimo las trayectorias de los estudiantes. Por lo tanto, tú no puedes asumir que todo mundo está compitiendo en condiciones similares. Lo que tenemos que buscar, si pensáramos en formas más justas, es cómo compensar esas desigualdades de origen. De manera que no los evalúes iguales a quien viene de una institución pública, en un lugar apartado, rural, semirural, a alguien que viene de una institución privada, del mayor prestigio en la ciudad. Entonces, ¿cómo buscas hacer esa compensación? Ese es el gran reto realmente en el acceso a la media superior y a la educación superior. Y eso es algo que yo no veo que haya planteado realmente la jefa de gobierno al solamente descalificar el examen de la Comipemps y plantear otras alternativas que realmente no están defendiendo ese tema de la desigualdad. Claro, porque es importante entender, si me lo permite, Salma, ¿qué objetivo tienen de base de fundamento estos exámenes de admisión a bachillerato? ¿Cuáles son sus orígenes y por qué se aplican? ¿Tiene que ver esto con la meritocracia? Aunque no todos tenemos, digamos, como un arranque parejo. Sí, la verdad es que ahí se ha encontrado que el examen es la forma, como digo, de poder clasificar a los estudiantes, sobre todo cuando están buscando un lugar en la misma institución. Que ya sabemos que en el caso de la zona metropolitana, las instituciones de la UNAM son las que atraen a un mayor número de aspirantes. ¿Cómo decidir ahí? La verdad es que sí son temas en los que hoy en el ámbito educativo estamos debatiendo todo el tiempo. ¿Cuál es la manera más justa? Si lo hacemos bien un examen, pero entonces cómo tratamos de buscar que no se afecte demasiado a quienes tienen mayores condiciones y quienes tienen menores condiciones y más desventajas frente al resto. Entonces, sí, efectivamente creo que es un tema que debemos discutir, pero me parece que no a la ligera, no tratar a la ligera este tema, porque finalmente el acceso a la media superior después impacta muchísimo en las trayectorias educativas de siguiente nivel. Sí, por supuesto. Creo que es un tema muy complejo, una historia en desarrollo que yo creo que estaremos platicando de ella, si nos lo permite, Salma. Porque aparte, de repente, un joven que vive en el sur y le toca estudiar hasta el norte, pues ve comprometidos incluso ingresos que a veces son complicados en la familia, en traslados, comidas y más. Así que habrá que discutir este tema. Pero muchísimas gracias por lo que nos comentas, Alma Maldonado, investigadora de Educación Superior del 10 Investab. De verdad que es una puerta de entrada para ver una discusión, como tú bien lo apuntas, interesante. Muchas gracias, Gaby. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos, damos un giro.